Enhorabuena para todas y todos, esto es Vidas, la revista cultural de Telesur, que es punto de encuentro de todas las culturas del mundo. Soy Aiza García y estaré con ustedes 27 minutos desde el Museo Nacional de Culturas Populares en la Ciudad de México. Vamos a recorrer la exposición de los llamados Árboles de la Vida, que son esculturas en barrio fabricadas comúnmente de forma artesanal. Antes, repasemos las novedades culturales de esta semana. Adelante, estudio. La Asociación Cubana de la Prensa Cinematográfica anunció los resultados de una encuesta que realiza entre sus miembros cada año. En esta encuesta se seleccionan las mejores películas estrenadas en las salas de cine en Cuba durante el año. En 2023, las tres mejores películas de ficción fueron Asbestas... Es mi proyecto de vida. No, yo no... Mío y mi mujer. Yo no pienso eso. ¿Qué piensas? Oppenheimer... Imaginamos un futuro. Y lo que imaginamos nos horroriza. Y almas en pena de Inni Schering. ¿Por qué no hablas con Parik Sullivan últimamente? Eso no es pecado, ¿verdad, padre? No, pero es algo que no está bien. En la categoría de mejores documentales destacaron La Belleza y el Dolor, dirigida por Laura Poitras. Especialmente sobre el poder que los hombres tienen en las mujeres y cómo ese poder se traducía en la sociedad. Mounash Daitrin, dirigida por Brett Morgan... Estás consciente de una existencia más profunda. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Y Tina. En la categoría de mejores animados fueron reconocidas las siguientes producciones. Elementos, dirigida por Peter Song, Spider-Man cruzando el multiverso, dirigida por Joaquín Dos Santos, Ken Powers y Justin Thompson. Más allá de la luna, dirigida por Glenn Kane y John Karrs. De esta manera se reconocen los mejores filmes exhibidos en las salas de cine. En Londres, exponen y venden joyas creadas a partir de metales reciclados y minerales preciosos cultivados en laboratorio. La diseñadora Anabella Chang ofrece al público piezas creadas con metales sintetizados de manera artificial. La iniciativa surgió como respuesta a las duras condiciones de trabajo que existen en las minas de diamantes y minerales preciosos a nivel mundial. Esta nueva forma de crear joyas promete revolucionar para siempre el mercado de la joyería, puesto que los materiales reciclados y cultivados en laboratorios son más baratos y abundantes que los extraídos de minas naturales. En Siria, inauguran exposición de pintura y escultura inspirada en la resistencia de las mujeres palestinas. Seis mujeres creadoras, unidas en un grupo bajo el nombre de Artistas de Ugarit, encontraron inspiración en la solidaridad y la fuerte resistencia de las mujeres palestinas para crear y exhibir un conjunto de pinturas y esculturas que retratan la civilización siria con sus símbolos antiguos, mostrando la belleza y paciencia de las mujeres de estas dos naciones ante la adversidad. La exposición en la que participan la escultora Ola Gilal y la pintora Gada Hada expresa el espíritu de solidaridad con este pueblo asediado por fuerzas imperiales. Y bueno, llegó el momento de la recomendación literaria. Para hoy tenemos dos libros. El primero es Días de tu vida, donde la escritora Bárbara Jacobs consigue atrapar, como nadie más lo ha hecho, la respiración, el tono y el ritmo de una voz en agonía con un lenguaje narrativo inédito. En la contratapa nosotros podemos leer que cuando la vida se va es preciso llevar a cabo un ajuste de cuentas con ella, dejar atrás antipatías y resentimiento y dar cabida a los afectos. Esto me encantó. El segundo libro es La sombra del sol, del mexicano Mario González Suárez. Está escrito como una obra de teatro en la que los actores improvisan explorando los rincones oscuros de la condición humana. Esto les puede atrapar. Aquí se dice que el teatro es una mente y que nosotros todos somos los intérpretes de un drama que jamás acabaría aún cuando estallara el mundo. Interesante, ¿no? Ambos libros son de la editorial Ediciones Era y usted nos puede enviar sus comentarios a las cuentas de X en Instagram que es arrobavidas.lesur una vez que lea ambos volúmenes. Esperamos sus comentarios y también recomendaciones de nuevos libros. Así que, atentos. La sombra del sol es una obra del mexicano Mario González Suárez que fue publicada en el año 2007. Es la parte final de una trilogía iniciada con los libros Nostalgia de Luz y El Libro de las Pasiones. La sombra del sol está escrita bajo el formato de una obra de teatro. Y en esta última entrega nos introduce a un escenario posapocalíptico que ha confinado a los seis últimos sobrevivientes de la humanidad en un centro comercial. En este contexto, los personajes deben hacerse cargo de su supervivencia. ¿Dónde termina la línea entre la realidad y la ficción? Los protagonistas no parecen discernirlo, quizás porque no existe. El horror, el egoísmo, la solidaridad y el agobio ante el futuro son algunos de los temas universales que Mario González Suárez aborda en esta apasionante historia. Al visitar el Museo de Culturas Populares de México, usted no se puede perder esta exposición, que está elaborada en barro negro y en alfarería policromada. Y se titula Contrastes de la Muerte. Dos maestros, dos visiones. Y fue elaborada por los maestros artesanos José Alfonso Soteno y Carlos Magno Pedro Martínez. Si usted tuvo la fortuna de haber estado aquí, haber visitado esta muestra, bueno, pues yo le invito a que nos comparta su fotografía y también los comentarios a la cuenta de Instagram y de ex, que es arroba vidas telesur. Será muy interesante conocer cómo usted interpretó estas esculturas que son simplemente maravillosas. Vamos a otro tema que debo confesar me apasiona, me fascina. Es el cómo acercar a niñas y niños al arte, a la lectura desde temprana edad y también a la cultura de manera general. La editora y escritora mexicana, Caterina Álvarez, descubrió un caminito para lograrlo de manera sencilla y eficaz. Ella ha escrito el libro Dónde Está Arte, a través del cual los niños conocen los distintos museos de la Ciudad de México buscando a un perrito al que todos llaman Arte o Artemio, que es su nombre completo. Lo disfruté muchísimo, así que busqué a la escritora y aquí quiero contarles la historia de la primera obra de Caterina Álvarez para niños. Disfruten. Caterina Álvarez decidió desde muy temprana edad dedicarse al arte y la literatura. En la actualidad lo sigue haciendo desde el Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM. Hace poco debutó como autora infantil con el cuento Dónde Está Arte. Tuve a mi alrededor siempre personas dedicadas a este mundo en el que me muevo hoy en día y además mi madre siempre mostró mucho interés y siempre me tuvo cercana a ese mundo desde muy pequeña. Un mundo en el que no han faltado los libros. Digamos que estos 20 años me he dedicado a hacer los libros, a hacerlos y pensarlos con otros. Soy editora. Su primer cuento para niños vio la luz a finales de 2023. Hay dos figuras importantes, muy importantes, inspiraron este cuento que escribí de Ota y Artemio, de esta aventura y esta persecución. Hay dos figuras muy importantes para mí en esta historia que son Remedios Varo y Leonora Carrington, del movimiento surrealista. El libro que se distribuye en las principales librerías de México narra la historia de una niña llamada Ota y de su mejor amigo que es Artemio, un perrito muy travieso al que todos conocen como arte y el que se pasa toda la historia buscando en varios museos de la ciudad el tesoro de los huesos. Todo esto surgió a partir de una inquietud porque los niños tuvieran una aproximación por acercarlos al mundo del arte y la cultura de una manera lúdica, a partir del juego, desde un lugar en donde no se sintieran forzados ni se sintieran exigidos o sobre exigidos por una expectativa de un adulto, sino desde un lugar donde ellos tuvieran la oportunidad de jugar y acceder a esta experiencia de visitar un museo, por ejemplo, o de estar frente a una obra y realmente despertar sus sentidos. Propósito que alcanza una mayor dimensión cuando arte se pierde en el Museo Nacional de Antropología y Ota se lanza tras él en una persecución incansable. Te puede incomodar, te puede hacer sentir bien, te puede hacer, no, puede ser placentero o puede no serlo, pero lo importante es que no haya, pues no imponer tabús, no, previos a esa experiencia, no, que eso es lo que queríamos, Cecilia y yo, con quien surgió esta idea, con quien se concibió esta idea, lo que queríamos al pensar en este cuento era acercar a los niños a estos espacios que amamos, que son los museos, y a las salas de los museos y a la experiencia de estar frente a una obra. Eso fue el propósito principal de escribir este cuento. El ejemplar de Caterina fue presentado en la Feria del Libro de Guadalajara de diciembre pasado. Un niño de 11 años, Nicolás, me preguntó qué era el arte, bueno, te respondo, el arte, o sea, dónde está el arte, en cualquier lugar, en la vida misma, así lo dice el colofón del libro, en la experiencia y en la vida, está todo el tiempo presente. Y me gusta mucho también responder esa pregunta con algo que dijo este niño, regreso, Nicolás, que cuando le pregunté, yo le pregunté a él, que para él qué era el arte, después de haber leído este cuento, o sea, Nicolás, después de haber leído esta aventura, ¿tú qué crees? ¿tú qué crees que es el arte? Y me dijo, pues un perro. Entonces, claro, pues eso a mí me llenó de satisfacción porque pensé, claro, porque puede ser justamente lo que quería era yo abrir ese espectro de posibilidades y puede ser lo que sea, cualquier cosa que te genere una experiencia. Es una lectura que puede ser con acompañamiento, o sea, niños y niñas desde pequeños pueden escuchar esta historia, escuchar que se las lean, pero para leerla solos o solas, pues a partir de los siete, ocho años, más o menos, ocho años, más o menos, pero les pueden leer esta historia acompañados y acompañadas, y a partir de los ocho años, leerla ellos solos, o sea, los niños y las niñas ya la han empezado a leer. Acercar a los niños a los museos es la función de este libro que pronto se podrá adquirir vía online. Aiza García, Telesur, Ciudad de México. Lo más disfrutable de la vida es justamente mi proximidad con el arte y con la vida. Aprovechando que estamos delante de la obra del maestro artesano mexicano José Alfonso Soteno, quiero contarles que él comenzó a trabajar como alfarero cuando tenía ocho años de edad, y bueno, ya lo han visto, se ha convertido en el creador de los monumentales árboles de la vida, obras que requieren un dominio perfecto de la técnica. Aquí tenemos una de las obras del maestro Soteno. ¿Usted de casualidad tiene algún árbol de la vida en su hogar? Yo le invito a que nos comparta sus fotografías y también si quiere comentarios, a nuestra cuenta en Instagram y en ex, que es arroba vidas Telesur. Vamos a una breve pausa y volvemos. Ahora le propongo que disfrute, del detalle de esta escultura en barro. Es un tipo de árbol de la vida, y bueno, debe saber que si alguien le regala a usted un árbol de la vida, en cualquier tamaño, sea artesanía o sea algo de joyería, usted debe saber que se trata de una señal muy especial que está acompañada de buenos deseos. Nos recuerda también nuestra capacidad para desarrollar talento y ser mejores cada día, en cada etapa de la vida, como es el nacimiento de un hijo, el inicio de un año, un nuevo trabajo, un nuevo hogar, o incluso un matrimonio. Ahora demos paso a la historia que sigue. En este segmento conoceremos que es el faldeo, una práctica que agrega color y hermosura, también ritmo a los bailes en los que es utilizado. Veamos. El faldeo es una técnica de la danza que caracteriza a numerosos bailes tradicionales latinoamericanos. Este elemento de gran belleza ornamental llega a nuestra América desde España y se ha insertado en nuestra cultura mezclándose en los bailes más característicos de México, Panamá, Venezuela, Nicaragua y otros, creando manifestaciones culturales de gran variedad y belleza coreográfica. Aprendamos más acerca de su origen, influencia y ejecución. Internacionalmente sabemos que muchos países trabajan sus manifestaciones tradicionales con faldeo. En el contexto de la danza nacionalista hay una gran variedad creada por la maestra a lo largo de tantos años de investigación. El revoloteo, está el mariposeo, está el faldeo simple, está el faldeo doble. Hay técnicas que necesariamente no están aplicadas con un faldeo, pero que sí están aplicadas con una posición de brazo y con una falda extendida, un gran paseo, un samureo, que son movimientos combinados en pareja que llevan de mano la falda de la bailarina según la decisión del coreógrafo en este caso. El faldeo es un elemento dancístico que se inserta en las manifestaciones tradicionales con aportes de otros estilos como el ballet o la danza flamenca para contribuir a aumentar la cualidad estética de las mismas, embelleciéndolas y contribuyendo a su adaptación coreográfica. Hay técnicas que, aunque llevan falda, no usan faldeo. Tal es el caso del joropo llanero. El joropo llanero usa unas faldas, unos vestidos medianamente cortos, a media pantorrilla, y no se trabaja con el faldeo. Es más, la técnica de paseo suave de la intérprete, con mucha gracia, y la técnica fuerte y regia del hombre, marcando la imponencia. En la danza nacionalista se extiende la falda justamente para poder crear ese adorno, para poder crear esa vistosidad y aumentar los niveles de destreza técnica de la bailarina. En el joropo oriental, por ejemplo, también la falda es un poco más corta. Estos son razones, digamos, propias de la cotidianidad de cada lugar. El faldeo debe ser ejecutado por los intérpretes con una técnica especial, muy estudiada y practicada a lo largo de su formación como bailarines. Es muy importante entender que cuando se trabaja con el faldeo en la danza nacionalista, el brazo debe estar completamente extendido, en segunda posición, el brazo completamente erguido y alargado, y la proyección del faldeo parte inicialmente del hombro. Debemos tener claro que la fuerza principal la debemos aplicar en el hombro para poder dominar el largo del brazo, la extensión completa del diámetro de la falda para poder hacer un faldeo grande. No obstante, no quiere decir que en algún momento no podamos marcar en la rotación una pequeña circunferencia en el brazo, en el retorno, por ejemplo, del faldeo cuando vamos hacia atrás. Pero es importantísimo entender que en el hombro debe haber una gran resistencia y debe haber un buen manejo de la posición de la muñeca y de la forma de tomar la falda. El faldeo es un recurso común en la danza latinoamericana, convirtiéndose en una de sus marcas identitarias. No solamente en la danza nacionalista se faldea, se faldea en muchas manifestaciones internacionales. La danza nacionalista permitió la aplicación del faldeo para adornar la técnica de la danza para poder aplicar una estética con belleza femenina desde otro contexto de la visión del espectador. La danza panameña, por ejemplo, utiliza faldeos, la danza mexicana utiliza faldeos, la danza nacionalista también los utiliza dentro de un contexto de parámetros de formación. La ejecución de esta técnica requiere de un buen dominio psicomotor por parte del ejecutante y de una capacitación profesional. El acondicionamiento físico, el acondicionamiento físico en todas sus extremidades es fundamental porque no es solamente el trabajo de proyección que tú desarrollas con el brazo es que debe haber digamos un soporte importante en tus extremidades inferiores, en tus piernas que te permita aplicarle la fuerza a los brazos a la hora de faldear la colocación de la columna, la erguidez de la espalda, la colocación de los pies, la extensión de la rodilla, dependiendo de cuál es el tipo de faldeo que vas a desarrollar, la colocación de la cabeza, esa cabeza siempre en alto para mantener la elegancia y la erguidez de la columna y que esto te permita hacer con elegancia cualquier tipo de movimiento con el faldeo. En el caso de Latinoamérica el escenario de la danza sigue evolucionando constantemente, se ha enriquecido con más elementos y se ha empezado a combinar con otros estilos y géneros creando fusiones únicas y originales. La danza latinoamericana ha sabido adaptarse a los cambios y transformaciones de la sociedad, manteniendo su importancia como expresión artística y cultural. Además, la danza desempeña un papel fundamental en el desarrollo de las creencias y valores de los pueblos latinoamericanos. A través de la danza se transmiten mensajes, se reviven tradiciones y se fortalecen lazos de identidad y comunidad. Es una forma de expresión que permite a las personas conectarse con su pasado, sus raíces y su herencia cultural. Quiero agradecer al Museo Nacional de Culturas Populares por abrirnos sus puertas. Nos encanta recorrer sus salas porque siempre tiene exposiciones pletóricas de gran colorido. Aprovecho para invitarle a visitar nuestro canal en YouTube que es Vidas Telesur y bueno, hoy les dejo con una pregunta que quiero que me respondan y es ¿qué artista es el fundador más famoso del movimiento del cubismo? Puede enviarnos la respuesta a la cuenta de ex que es arroba Vidas Telesur. Soy Aiza García y nos despedimos con el tema maestro de la mexicana Isis Bordetas. Nos vemos la siguiente semana y que la sonrisa no se escape de sus labios. Chao. Vamos a darle sentido a todo este circo y vamos a limpiar con lo que hay a la fría y cruda a la fría y la realidad Hoy te traje este sonido para acabar el castigo en ti vive la verdad la que nadie te va a regalar y